Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, mi tazita de brujita, la corregí como la otra, me encantan los carritos, los tomaba el café de bebé, veo a alguien que se va a casar, alguien va a tener una boda, alguien aquí va a tener un festejo, te va a invitar tal vez a la mayama gemela, siento que están protegidos por el universo, siento que están protegidos, si acaso un dolor de cabeza divina femenina, pero lo vas a poder controlar, o tú divino, siento que vas a estar, alguien aquí va a las montañas, alguien aquí va a estar como cubierto de una esfera, vas a estar sintiendo energías positivas, como calientitas, esa es la energía de nuestros ángeles, siento que te están protegiendo de entidades, siento que te están protegiendo de algo de ahí, si te das cuenta ya salieron 3 burbujas o 4 burbujas, vas a estar mirando burbujas, algo que es referente a burbujas, algún cometa, algo en el cielo, algo en nuestro amado universo, vas a estar protegida, protegida, vas a estar como con fractales, y esa va a ser la señal con tu alma y ama gemela, vas a estar mirando sus iniciales, vas a estarlo soñando, ahí me dejan en su comentario si lo están soñando o no lo están soñando, o cómo se están sintiendo, alguien aquí vende joyería, alguien aquí usa ópalo, me está llegando ópalo, felicidades, y que así sea, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito, veo corazones con el humo, veo corazoncitos protegiendo el aire, nuestra madre agua, nuestra madre tierra, protegiendo los corazones de tu alma y ama gemela, ayer yo pedí un deseo con Venus, y las que soñaron a su alma y ama gemela, déjenme su comentario, porque yo pedí que todas soñaran a su alma y ama gemela, lo pedí con el corazón, con el amor más bonito, que así sea, decretado y manifestado.